Yo si te voy a gala el pelo Esto no es tres metros sobre el cielo Si conmigo si son trescientos Sesenta y cinco días pa' quitarte los celos Y ya llevamos como dos o tres Y a la cuarta beba pa'l suelo Cada vez que pienso en lo rico que fue El tiempo quiero retrocederlo Pero es la más linda de la escuela a mi parecer Siempre te esperaba afuera pa' ver qué hacerlo Aunque no teníamos ni para invítate a comer Sabía que un besito lo podía resolver Yo llevaba las vacaciones pa' verte pedía favores Tenía que esperar otro año y buscarte en todos los salones Recuerdo que te gustaba cuando te llevaba flores Y hoy traje tu favorita porque te voy a gala el pelo Esto no es tres metros sobre el cielo Si conmigo si son trescientos Sesenta y cinco días pa' quitarte los celos Y ya llevamos como dos o tres Y a la cuarta beba pa'l suelo Cada vez que pienso en lo rico que fue El tiempo quiero retrocederlo Y si llega el día de mi muerte Yo le pido a papá Dios que me regale otra vida Para volver a conocerte Contigo conocí el amor, yo sí tuve suerte Pase lo que pase siempre me dijiste si Me escribí una carta y le puse de mí pa' ti La primera vez que inocente te desvestí Y me flecho la manera en que no decía nada Si te jalaba el pelo Esto no es tres metros sobre el cielo Conmigo si conmigo si son trescientos Sesenta y cinco días pa' quitarte los celos Y ya llevamos como dos o tres Y a la cuarta beba pa'l suelo Cada vez que pienso en lo rico que fue El tiempo quiero retrocederlo Y a la cuarta beba pa'l suelo Mami, el tiempo quiero retrocederlo Y ya llevamos como dos o tres Y a la cuarta beba pa'l suelo Cada vez que pienso en lo rico que fue El tiempo quiero retrocederlo Mami, el tiempo quiero retrocederlo